Una canción que no pierde, no pierde la vigencia El problema ahora es que está haciendo el escalamiento del gobierno Bueno, siempre ha sido así, porque tenemos un uso de razón Esta maldita sociedad Está perdida por el crimen No puedo vivir en paz Pues me han robado hasta el nivel de su hija ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Los crímenes y maldad Están todos paratoicos Nadie quiere casi Pues los pillos nunca duermen Y tú no sabes Si hoy te toca a ti ¿Dónde vamos a parar? 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 Cada día hay más escaramiento Cada día hay más escaramiento Los políticos prometen y prometen Que todo va a mejorar Y los niños muertos de la risa Míralos allí en la esquina del viejo bar Le hacen burlas y roban mucho más Mucho más Esta maldita sociedad Llena de crímenes y mucha maldad Diga mi gente no estás cooperando Y a los tuyos no estás ayudando Como asesinos tu vitalidad Desde febrita de nuestra sociedad Mira tu móvil, bebé en campo Y si a tus hijos no irás a mi campo Oh 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 Cada día hay más estar abiertos 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 Cada día hay más estar abiertos